¿Cómo están? Aquí está un nuevo video y al ratito les voy a hacer un video como les doy mis casimelitos de comer y bueno pues vamos a cambiarla porque hace ratito ya le di cosas de comer y vamos a echarle de esta cremita poquita a poquita porque luego pues se queda mucho bueno pues vamos a echar tal como soy un poquito así y se la vamos a echar con muchísimo cuidado así primero es la cremita para que se quede el polvo ahí y bueno pues vamos a vestirla de nuevo bueno pues bye suscríbete y dale un like arriba arriba